La traición del yo No tienes idea de cuánto de la ineficiencia de la humanidad proviene de pensar en las malas acciones de los demás y de nosotros mismos. No hay nada más miserable que sentir que por algún error en la vida no has alcanzado lo que podrías tener y que todas tus desgracias dependen de ese error. No es saber que la perfección divina lo que sé yo y elijo llamar Dios no comete errores. Qué bueno es estar aquí y saber que la alegría, la paz, el amor, la abundancia, el brillo, la magnificencia de Dios está sucediendo a través de como yo y como todos y cada uno de nosotros aquí presentes y donde quiera que se unan al centro espiritual universal. Sé que hay un poder y una presencia que está aquí para el bien de todos. Y mientras nos unimos aquí esta mañana en amor y alegría sabemos que el Espíritu nunca comete errores por lo que estamos anclados en la perfección de Dios sabiendo que este día se desarrolla con gracia y facilidad que todos y cada uno de nosotros somos grandiosas, magníficas, hermosas obras maestras de lo divino. Y mientras permanecemos unidos en esta magnificencia de Dios sabiendo que todo es bueno y muy bueno somos parte de este bien celebremos el bien sabiendo que hay bien para todos y cada uno de nosotros y que tenemos que tenerlo y así es Amén Amén Amén